La Palabra del Señor El desierto y el yermo se regocijarán, se alegrarán el páramo y la estepa, florecerá como flor de narciso, se alegrará con gozo y alegría, tiene la gloria del Líbano, la belleza del Carmelo, del Sarión, ellos verán la gloria del Señor, la belleza de nuestro Dios, florecerá las manos débiles, robustezcan las rodillas vacilantes, digan a los cobardes de corazón, sean fuertes, no teman, miren que su Dios que trae el desquite viene en persona. Y por ahí tengo que llevar de Isaías, como está profetizando y como nos está diciendo qué es lo que sucederá, qué es lo que vendrá en el nacimiento de Jesús. Y esto es lo que él nos está diciendo, la fuerza de Dios, la gracia del Señor que nos renueva y que nos hace diferente. Y por eso va diciendo tal vez de una forma muy poética que tenemos que entender que esto es una renovación espiritual, una renovación interior, una renovación de la persona, florecerá como flor de narciso, se alegrará con gozo y alegría, tiene la gloria del Líbano, la belleza del Carmelo. Todas estas bellezas que nosotros vemos en el mundo, así tiene que ser la vida del cristiano, que se compromete, así tiene que ser la vida del cristiano, que realmente escucha la palabra de Dios, deja que entre en su corazón y que ahora permita que nazca Jesús en la sociedad y en la propia familia. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.